Es la historia de una mujer que vivía en una realidad mágica, pero sin la suerte de Gago. Su mundo consistía en engaños, disputas y egoísmo. ¿Todavía seguirá truchando y persiguiendo a quienes la rodean? Espero que lo disfruten. Esta muchacha tenía un corazón muy antiguo y unos sentimientos primitivos, tan primitivos como un velociraptor. Ella actuaba a impulso del momento, de solo su conveniencia, sin importarle a nadie más. Para peor, se creía inteligente, hermosa y que todo se solucionaba con algún toque sexual. Pero su aspecto era poco destacado. Era bajita, morocha, crecida en carnes y en la cincuentena de su vida. A María Ingracia Mesilla se le adaptaba bien el tango que dice, jovata, suceta, rana, pinturera y alacrana con pedigrí engrupida. Indefectiblemente, han existido y seguirán existiendo, personas como la descripta por el compositor Amaro Villanueva. En una de aquellas reuniones, comandadas por Raúl Tapia, se le ocurrió plantear cómo hacer caer a él en algo grosso, según sus palabras, yo puedo, yo puedo, comenzó a balbucear María. Bueno, oigamos a María su gran idea para hacer que la deje su cargo. Expresa Raúl, haciendo gestos de calmar las aguas, ya que el pedido había incentivado a varios asistentes. Yo tengo una prima, bueno, es prima política, es muy amiga mía y es de... Ya, basta, decí lo que vas a hacer. ¿La interrumpió Raúl? Bueno, que ya es de la Policía Federal y puede meterse en la cátedra y hacerle decir que conoce a drogadictos. Dijo de corrido María, con eso no conseguimos mucho, lo que tienen que hacer es que ya acuse a alguien. Y como para remarcar lo dicho, mirando fijo a María y en voz contenida siguió, tienes que conseguir nombres, acusaciones. Así es como un mediodía llegó a la cátedra la policía encubierta, la prima de María. Se hizo pasar por una psicóloga que estaba encuestando a los profes sobre el uso de las drogas. Pero la pinta la vendía si hasta parecía que las zapatillas que calzaba fueran borseguís. Con aire de mandona, empezó a preguntarle a ella el nombre de los yonkis de los drogones. La profe no pudo con su genio y decidió seguirle el juego. Empezó a divagar sobre muchachos que recorrían los pasillos pitando y dejando una estela de humo. Que ese humo era de un olor conocido y que ella lo seguía hasta una puerta que había tanta fumata que hasta salía debajo y sí, parecía olor a hierba. La topa se iba poniendo nerviosa ya que no aparecía ningún nombre, a nadie a quien etiquetar y comenzó a premiarla. Pero, bueno, puede decir quién iba por el pasillo, preguntó ansiosa la prima. ¿Pasillo? ¿Qué pasillo? No sé, solo olía el humo, qué sé yo. Pero, pero, dígame algún nombre, algún dato, algo. Dato, nombre, dice pensativa de la y con decisión continuó. Sí, sí, la puerta de donde salía la humarea era de la cátedra de María en Gracia. La cana salió de raje ya que se dio cuenta que la profe la había calado. Pinturera y alacrana. Después de este evento, Ella pensó que Mesilla estaba muy descontrolada y mejor la alejaría de ella. Aquí la profe se equivocó. Quiso dejar todo en claro y le comunicó a María que ya no formaría parte del grupo de investigación ni publicaría más con ella sin pensar en qué estaba tratando con una persona poco equilibrada. Mira, María, me tenés harta con tus tonterías. Eso de tu prima es la gota que rebalsa el vaso. No, Ali, no. Yoriqueando siguió. Yo no tuve nada que ver. Sí fue Tapia y el Dr. Mono quienes me dijeron que le dijera. Basta, basta, no sigas. Me importa un pito lo que decís. Ya está. No formarás parte del grupo de investigación el año próximo. María la miró fijo, con la nariz contraída y los bordes de los labios subidos. Si sus ojos pudieran echar rayos cósmicos, hubiera aniquilado a Ella. Mesilla vivía en una burbuja de realidad mágica y, como tal, cabilaba la forma de vengarse de esa jefa mala e infiel. Esa tarde, repantigada en el sillón, miraba Pasión de Gavilanes, donde la venganza de una de las protagonistas consistió en requerirle relaciones sexuales al marido de una amiga. Y se inspiró, aunque parezca como era una idea de telenovelas, María decidió llevarla a cabo. De esta suerte, a la mañana siguiente, el marido de Ella se encontró acosado por María. Al abrir la puerta de calle, quedó tan sorprendido que ni atinó a cerrarla. Antes sí estaba una María en gracia, fajada en un vestido rojo, con los cabellos sueltos y húmedos. De los ojos ennegrecidos por algún carbón o algo así, se escurrían lágrimas, que pintaban un camino negro por las mejillas hasta los labios. Casi no comprendía lo que decía, solo captaba que ella quería refregarse en él, quería abrazarlo. Reaccionando ante ese momento comprometido, la fue empujando de los hombros hacia afuera y ya en el jardín, le pidió que volviera a su casa a pensar tranquila. Cuando Ella le preguntó por teléfono a dónde se había ido Mesilla, él le dijo que había subido un Opel rojo conducido por el marido. No era raro, ya que había notado que el marido sabía apañarla en sus correrías. Rana e ingrupida. Pero no vayan a creer que María se mejoró con la salida de la de la facultad. No, todo lo contrario, parecía que yo viera pensando que la profe le pertenecía, que ahora que se había retirado, solo ella podría seguir explotándola. Al poco tiempo, se realizó un congreso en Uruguay y que lee en los ojos de Ella, un trabajo científico desconocido para ella, pero con su nombre, acompañado del de María Ingracia. Parecía rumbo a lo desconocido, es que esta mujer se creía tan viva. ¿Pensaba seguir aprovechándose del nombre de la profe? Aunque no paró allí la cosa, también se enteró que había truchado la firma de Ella y presentado como sinada su tesis de máster. En el tribunal figuraba un tal Quintanilla que había mostrado animadversión por la profe. Aunque era una antipatía figurada, porque con anterioridad había hecho uso de las fotos de la tesis de Ella. En la suya, sin permiso alguno. Ante estos hechos, Ella no le quedó más remedio que tratar de parar el abuso y se comunicó con el director del máster, que resultó ser un conocido de ella. El hombre le explicó que no solo estaba involucrado su nombre, sino que la aprobación había sido firmada por la secretaria del Consejo Superior y el rector. Quedando de acuerdo, la profe y el director en que la arreglaría el entuerto y que le comunicara a la mesilla que no abusara más de su nombre. La alacrana quedó masteriada porque Ella pensó que generar un problema a gente que había sido engañada por María no valía la pena. Total, la tesis ya había sido robada de su cátedra. En realidad, compaginada a partir de algunos papers que había publicado Ella. María quedó masteriada, como ya se dijo, pero no doctorada, debido a que fue incapaz de hacerlo sola o con la compañía de Francis. Como ven, el tango de Amaro Villanueva hacía mérito a este personaje. Hemos llegado al fin de otro capítulo de Crónicas Universitarias. Y fin de María Ingracia Mesilla, una persona bastante común en el convivir diario. Espero que lo hayan disfrutado hoy que Dios no permita que se crucen con ella. Los libros de Alicia son Crónicas Universitarias, Poemas del Vivir, Evaluación Ambiental, Tomo 1, Sirenas, Amores Escritos en el Agua, Mineralogía para Noveles, Brujas a Través del Tiempo, y próximamente La Mujer del Capitán. Se pueden comprar consultando en Google, en Impresión Papel en Lulú, en Digital en Kindle y pronto en mi Facebook.